¡Suscríbete al canal! Y ahorita vamos a ver qué es todo eso. Y bueno, ellos tienen una empresa maravillosa que se llama Sobre la Mesa, que tiene experiencias para que tú puedas disfrutar tu comida y para que puedas adornar y decorar un espacio, un evento de forma espectacular, de verdad, porque están en las últimas tendencias. Entonces, vamos directo con Enrique y con Mari Carmen. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. Pues miren, ahora sí que muchos de nosotros no conocemos mucho este medio, entonces nos gustaría muchísimo que nos dijeran, bueno, en primera, ¿qué es Sobre la Mesa? Para que nos vayamos como que ubicando en lo que ustedes hacen. ¿Y cómo iniciaron la empresa? ¿Cómo surgió? ¿Qué fue lo que inició para que ustedes estén hoy dando estos servicios? Tratamos de contar una historia a través de la mesa. Eso se ha vuelto un reto para nosotros porque estamos tan especializados que se vuelve también muy complicado a veces el hacer que una mesa sea totalmente diferente a otra, aunque tenga elementos parecidos, ¿no? Ese es el reto, el cómo voy a diferenciar una mesa para una marca, para una experiencia, para una boda con un cierto estilo, para una exposición. O sea, sí se vuelve un reto el transmitir con la mesa lo que queremos contar. Entonces, digamos que a través de lo que colocan en la mesa se va contando esa historia que es específicamente para ese evento en particular. Y esto implica que ustedes proveen, por ejemplo, si yo los contrato para mi evento, ustedes me proveerían lo que sería la losa, lo que sería la cristalería. ¿Qué más pueden proveer? ¿Qué más elementos colocan ustedes sobre la mesa? Mantelería, servilletas, accesorios de decoración. Incluso a veces tenemos alianzas socios comerciales con los que hacemos y diseñamos también las flores. Entonces, tratamos de armar como todo el setting completo para que toda la mesa cuente una historia. Cubiertos, cubiertos, muchos cubiertos. Cubertería, cubertería. Cristalería, pues eso es como nuestra especialidad, lo que va sobre la mesa. Claro. Ahora, pues parece que, digamos que de alguna manera habría mucha competencia, pero lo que me encanta de ustedes es que cuando he asistido a eventos especializados donde ustedes están, llegas y dices, wow, qué onda con esta mesa. O sea, si realmente dices, wow, te sacan ese factor wow que dices, no inventes, ¿de dónde sacaron esta cubiertería? ¿De dónde sacaron estos vasos? ¿De dónde sacaron todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo se empezaron ustedes a meter al tema del diseño? Yo soy diseñador industrial de carrera, entonces para mí la combinación de todo esto pues realmente es muy interesante, es muy atractivo, ¿no? Y el impacto que dan es así como que, wow. Entonces, ¿cómo se empezaron a diferenciar? Porque, pues obviamente todos de alguna manera cuando hemos hecho alguna fiesta hemos contratado este tipo de servicios. Pero con ustedes es como the next level, ¿no? Entonces, ¿por qué se metieron a eso? Pues fue curioso. Bueno, yo soy arquitecto. Yo soy administradora de empresas, bueno, con especialidad de negocios. Entonces, yo creo que la base fue, la pasión fue por el diseño que tiene Enrique y también como que hemos hecho, yo he tratado de hacer mucha introspección porque pues yo que tenía que saber diseñar una mesa. Pero en casa de mis papás, toda la vida había una pared llena de platos de colección, o sea, más de 100 platos porque yo los contaba. Y creo que es heredado, ¿no? Ese amor por las ajillas, creo que es heredado porque mi mamá los coleccionaba y nada más los ponía en la pared y yo literal los bajaba y me ponía a hacer montajes con ellos. Entonces, creo que es algo heredado y por el lado de Enrique es porque, pues, él es arquitecto y también es un apasionado del diseño de interiores. Entonces, mucho tiempo me dediqué a diseño de interiores, pero la verdad es que me aburro rápido, ¿no? Entonces, esta parte tiene como esa cualidad en que el resultado lo ves inmediatamente y entonces tienes que pensar lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y somos como shopaholics. Entonces, ya no es un gasto, es una inversión. De hecho, justo eso es lo que les iba a comentar. La verdad es que la variedad que tienen es como, nos podemos ir a súper rústico, nos podemos ir a súper, no sé, súper trendy, nos podemos ir a varios, como varios espacios, tanto temporales como de diseño y todo lo tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para estar tan a la moda y tan evolucionados? ¿Se puede conseguir eso? ¿Lo importan? Porque la verdad es que sí tienen una gran variedad y atrás de ustedes hay una muestra de lo que tienen. Entonces, platíquenos cómo hacen para tener todo esto, porque la verdad es que si quiero algo súper campirano, ustedes lo ponen súper bien y si quiero algo que se vea súper elegante, también lo logran. Pues, no somos cool hunters, pero nos gusta el término, ¿no? Como que nos coquetea. Y la verdad es que sí es mucho de seguir viendo y ver tendencias y la verdad es que es hasta divertido adivinar qué sigue y qué nos gusta. Y apostarle. O sea, la verdad es que siempre le apostamos y decimos, esto va a venir, ¿no? Y gracias a Dios, el 80% de las veces le atinamos. ¿Por qué? Porque sí nos ha pasado que vamos a veces demasiado adelantados a las tendencias que vienen. Y también a diferencia de nuestra competencia, porque yo creo que cada quien tiene algo increíble como que ofrecer, es que nosotros tratamos de aplicar muchísimo el mix and match, de que una vajilla se puede combinar con todas las demás y nuestros platos no, o sea, están prácticamente nada más dos líneas estampadas. Entonces, eso lo hace todavía más versátil. Y la verdad es que muchas de las cosas que tenemos las mandamos a hacer porque no son, no son maquillas tan comunes o tenemos accesorios que sí se tienen que mandar a hacer con mucha anticipación porque, porque tardan en hacerlo y son muy específicos los proveedores que los pueden hacer. Y me parece increíble, además, la cantidad de materiales. Platíquenos generalmente de qué tienen ustedes materiales en términos de la losa y a lo mejor de los accesorios. ¿Qué materiales tienen? Manejamos básicamente cerámica, en losa, manejamos mucho plato base de cristal, algunos de metal, de tela, de madera y melamínicos. La verdad es que también tenemos... Muy pocos, pero tenemos algunos melamínicos, pero son los que le dan el color. A veces es muy complicado conseguirlo en otro material. Y tenemos algunas cosas como cubiertas de hoja de oro. Las copas todas son de cristal. La verdad es que no manejamos nada plástico. Todo es cristal o vidrio. Y ya. O sea, son los materiales que tratamos de manejar. Eso a veces nos preguntan, oye, esta copa, ¿por qué tiene este precio? Ah, pues depende, o sea, tenemos incluso copas ridel para la gente que busca algo más especializado. Si tenemos cantidades grandes. Entonces, cuando nos dicen, vamos a servir un evento para 300 personas, contamos con la capacidad para poderles dar copas ridel a todos sus comensales. Entonces, son factores diferenciales que nos han ayudado y que tratamos de darles extra a los clientes para que queden contentos y también de proveerles de todo lo que va sobre la mesa. Lo pueden encontrar aquí todo, ¿no? Sí, no tenemos, por ejemplo, un gran lanzamiento anual de nos llegó la nueva colección, ¿no? La verdad es que, como siempre estamos buscando, no le llamaría yo fast fashion, porque la verdad es que sí son cosas que tratamos de que se vean atemporales, pero siempre estamos consiguiendo algo nuevo, algo nuevo. Hay veces en que, pues lo ves y lo tienes que tener, ¿no? Y otra vez es inversión y lo asumas. Oigan, y en este sentido, ¿cómo han visto la evolución de los consumidores? Entonces, también ellos o nosotros nos regimos por tendencias. De repente queremos a lo mejor todo migas o a lo mejor queremos todo, como dicen, bojo, ¿no? Pero, ¿ustedes sienten que el consumidor se ha sofisticado, que está abierto a estas nuevas tendencias? ¿O les cuesta un poquito de trabajo meterse a algo mucho más diseño y seguimos queriendo nuestra loza quizás a lo mejor muy conservadora o quizás muy, no sé, al estilo poblano, ¿no? De azules con blanco y que se vea así todo muy mexican. Entonces, ¿cómo han visto esta evolución? ¿Cómo sienten a los clientes? La verdad es que desde que nosotros empezamos con Sobre la Mesa, tratamos de integrar a nuestro catálogo inicial, cubiertos dorados, negros y cobre. Que hace casi tres años, para nosotros fue como un giro, o sea, para nosotros fue el tratar de introducir algo que no existía en el mercado o que era muy, muy, muy selecto. Ahorita ya es mucho más común encontrar cubiertos de colores, pero en ese entonces la gente decía, está increíble, ¿no? Y teníamos cantidades grandes a diferencia de otras banqueteras, ¿no? O de otras alquiladoras o de nuestra competencia incluso. Entonces, el empezar a tener cosas diferentes y el que la gente viera que su experiencia en la mesa cambiaba con un table styling diferente, creo que es lo que nos ha hecho crecer tanto y lo que nos ha mantenido el que ellos sientan que viven una experiencia en la mesa. Es que invariablemente siempre nos piden lo mismo, ¿no? Quiero algo muy serio, quiero algo mexicano, talavera y quiero barro, ¿no? Y la verdad es que ya que ven las cosas, sí nos cuesta de repente el trabajo entrar, ¿no? Porque no es tan fácil que lleguen a nosotros, un cliente final, directo, digamos. Pero ya que los ven, nos contratan y nos contratan y nos contratan. O sea, la gente después de que lo ve, ya no se imagina otra cosa, ¿no? Porque sí es muy impresionante ver todo el setting completo, ¿no? Ni cuando vas al restaurante lo ves completo, porque te llega un platillo y se va. Y entonces cuando llegas a un evento y todo está montado, es mucha información, ¿no? O sea, de verdad se ve de Pinterest, ¿no? La verdad es que hace lo curioso que luego nos llegan a nosotros con referencias de Pinterest. Y son nuestras focas. Si tú ves nuestro Facebook, nuestro Instagram y nuestro catálogo, tiene un enfoque tan editorial. O sea, de verdad tratamos de que la gente sienta que esto es como... De que se vive una experiencia diferente dependiendo del setting, ¿no? O sea, sí transmite uno a lo mejor que es como súper para un baby shower, otro que es súper para una fiesta en la playa, ¿no? Tratamos de transmitirlo y sí la gente lo alcanza a percibir a través de las fotos. Entonces, eso es lo padre. Sí, la verdad es que las fotos de ustedes son súper cuidadas. De hecho, es como si estuviéramos viendo el catálogo de alguna revista de decoración o de decoración de interiores. Realmente es impresionante cómo cuidan. Y aquí me gustaría que nos platicaran sobre el table styling. ¿Qué es un table styling? ¿Dónde surge? ¿O de qué se trata? ¿Y qué se diferencia en tan solo colocar una loza para un evento? Yo creo que el table styling surge de, pues, de tradición, de mayordomía y de que la gente aspira a algo fuera de lo cotidiano, ¿no? O sea, cuando uno piensa en una mesa espectacular, luego piensas en la reina Isabel que le pusieron los juegos de tés y la cristalería espectacular, ¿no? Y después te vas dando cuenta de que hay muchísima más información que solo esa parte súper elegante y súper inalcanzable, ¿no? O sea, que hay un montón de equipo que lo ves también en tu cotidianidad, ¿no? En las tiendas departamentales que vas y ves una mesa padrísima y que te llama la atención y que dices, ojalá pudiera yo tenerla, ¿no? Y que, porque además, inmediatamente cuando tú te imaginas un plato, lo primero que te imaginas es un plato blanco. Sí. Todos se imaginan ese. Sí, me dices, imagínate un plato, me imagino un plato blanco. Sí, y la verdad es que el plato blanco liso es bien complicado de... De tener uno muy lindo. O sea, ese es como nuestro... Ha sido nuestro talón de Aquiles, el poder de encontrar un plato blanco que aunque fuera blanco, fuera muy bonito. Nos tardamos. Sí. ¿No? Entonces, y después el Irdan, cuando ya estás acostumbrado a verlo en el restaurante, que la vajilla es blanca, sin una marca, sin nada, ¿no? Impoluta, de repente te das cuenta de que ya todo el mundo tiene eso y quieres algo más, ¿no? Entonces, el bajo plato o los cubiertos, ¿no? Y entonces, como que fuimos cada vez más allá, ¿no? En un principio, pues tú antes ibas a una boda o a un evento y ¿qué había? Pues llegabas al salón, contratabas la comida de ahí, las flores de ahí, los platos de ahí y ni siquiera se te ocurría otra cosa, ¿no? O sea, todos nuestros papás se casaron, fuimos a un salón, ahí contratamos todo y nos dieron concretito y ahora es un abanico de posibilidades, las flores, la música, la decoración, las mesas, los platos, ¿no? Que la verdad es que cada quien quiere hacer su evento especial, no quieres el paquete de cajón, quieres algo tuyo para tú acordarte, para que tu mamá presuma, para que, ¿no? Tía, criticona, no diga nada, ¿no? El chiste es que la mesa de tu evento sea tuya, ¿no? Claro. O de tu marca, represente a tu marca, ¿no? O sea, ahora van los enfoques y la especialización para expresar lo que quieres tú vender o transmitir. Entonces, digamos que el table de styling puede servirnos para darle identidad a nuestro evento, es decir, yo soy así o mi marca es así a partir de lo que estoy utilizando, ¿no? Y además sirve para crear una, como que una ambientación, como si estuvieras, a veces me imagino cuando veo los montajes de ustedes, parece que entré a una película y entonces ya estoy en la película, ¿no? Y está así como de ambiente la película. Entonces, dependiendo de dónde sea la trama, es a donde tú has de con lo que ustedes colocan, ¿no? Entonces, creo que es increíble lo que se puede lograr. O sea, y cuéntenos, ¿es caro? ¿No es tan caro? ¿Y como para cuántas personas se puede dar este tipo de servicios? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se contrata? Te platicamos. La verdad es que nosotros rentamos a partir de una pieza. Si me dicen, nada más quiero una copa, una copa se les puede rentar. Tenemos esa flexibilidad. Obviamente lo que encarece a veces mucho los pedidos muy pequeños es el plete, pero les damos la posibilidad siguiendo como algunas políticas que tenemos, que venga por las cosas a bodega y aquí mismo las entrega. Entonces, esa es una posibilidad que tienen si quieren contratar desde pocas piezas. Y también otra ventaja que tenemos, el contratar todo, 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 todo el setting, aumentando un poco el precio por persona, pero algo increíble que tenemos y que nos gustaría compartirte, porque hay veces que la gente dice, no es súper caro rentar un table styling, pues les tenemos una mala noticia o una muy buena noticia. No es nada caro. O sea, no se vuelve el precio tan elevado cuando uno sabe exactamente qué elementos poner. Por ejemplo, oye, me voy a alasar y ya me incluye la banquetera toda la vajilla. Ah, perfecto. Nosotros a veces como con los clientes nos sentamos y les decimos, mira, con este acento te sube muchísimo la mesa. Entonces la gente lo ve y dice, sí es cierto, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que rentar vajilla de colores, todas las copas, ¿no? A lo mejor con una copa de color, con un bajo plato, con una hojita dorada, con diferentes opciones, ellos pueden elevar perfectamente el diseño de la mesa y transmitir algo diferente. No tiene que ser costoso para que se vea increíble. Entonces, perdón, estoy entendiendo que ustedes pueden entrar en combinación con, o sea, es decir, si entra una banquetera y la banquetera, como tú mencionas, probablemente ya tiene un setting básico, que generalmente son settings básicos porque la banquetera se va más hacia la experiencia del alimento. Ustedes pueden entrar para reforzar y entonces hacer esa transformación y que realmente se vea padrísimo el espacio y no nada más como si fuera un setting normal de un banquetero. ¿Es correcto? O sea, ustedes pueden entrar con diferentes como accesorios o cosas, ¿no? Sí, exacto. No, lo que hacemos es diferenciarlo de lo que te ofrecen normalmente, ¿no? Y como dice Mari Carmen, no necesitas contratar todo. Con un acento bien colocado, tu experiencia es otra. Ahora, nosotros tenemos mucho la parte de orientar al cliente para que todo le haga coherencia, ¿no? Si tiene unas flores muy elaboradas, pues a lo mejor necesita accesorios elaborados o muy sencillos para que no compitan, ¿no? O para que alguno resalte y convivan. Pero si todo va en rosa y de repente me piden todo en, no sé, verde, a lo mejor no cuadra todo, ¿no? Entonces, el chiste es darle coherencia, ¿no? O si la mesa es de cierto tono y no combina con los platos, tratar de hacer el match, ¿no? De que toda la historia sea coherente y no pases de una historia de terror a una comedia, ¿no? O sea, que todo haya coherencia y sentido. Y es que en eventos, digo, nos pasa de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo han ustedes alguna anécdota que tuvieran con, no sé, a lo mejor en una boda donde a lo mejor los novios no se ponen de acuerdo en el tipo de losa que quieren o de decoración que quieren o la mamá de la novia quiere una decoración? Generalmente, muchas bodas pues son pagadas por los papás de la novia y ellos quieren, y ellos van a pagar y ellos quieren un estilo y a lo mejor la novia quiere algo mucho más moderno o de otro tema. ¿Ustedes ayudan a asesorar ese tema y cómo lo trabajan? Sí, o sea, la verdad es que ahorita la tendencia nos ha favorecido mucho en ese sentido porque como muy bien lo sabemos, ahorita ya no es como que una mesa es la misma para todo el evento, sino que las mezclamos, las puedes mezclar. Entonces, ¿qué nos ha pasado que dicen? No, es que a mí me gusta el plato base, ¿no? A mí me gusta la copa, pues es muy sencillo, a lo mejor las mesas redondas van a llevar la copa o el plato base y las mesas rectangulares de madera que quieren la novia van a llevar la copa o el posado viceversa o a lo mejor el mismo tono de la servilleta va a ir en unas mesas y el mismo tono de la copa va a ir en otras. Entonces, es nada más de jugar con los mismos tonos en diferentes lugares. ¡Guau! Si un tono pesado generalmente va a acabar contratando lo que diga la novia. Sí, sí, en mis clases a mis alumnos es lo que les digo. A ver, chicos, cuando tengan novias de clientas, ¿no? Generalmente es quien va a tomar la última decisión, ¿no? Pues, padrísimo esto y díganos, ¿para cuántas personas ahora sí la experiencia? Porque tú nos comentas que se puede, a lo mejor yo voy y rento cuatro copas Ridel porque no tengo en casa pero, no sé, necesito a lo mejor para algo o a lo mejor viene un staff del corporativo de otro lado y necesito 15 o 20 copas que vamos a tener para un brindis en la empresa o lo que sea que ustedes lo pueden rentar. Pero una experiencia como tal y quiero que ahí me platiquen porque sé que han estado ustedes trabajando en nuevas propuestas virtuales y en temas así como que como que new trends así que que están ustedes implementando. ¿Para cuántas personas y cuáles son estas nuevas experiencias que ustedes están trayendo a la mesa para porque son sobre la mesa? Pues a partir de dos personas podemos llevarles una experiencia nueva hemos estado trabajando mucho con pues con novedades la verdad ¿no? No habíamos incursionado tanto en la parte de llevar este el concepto completo del evento digamos en cuanto a alimentos flores y demás pero la verdad es que lo hemos podido armar muy bien últimamente y tenemos estas cenas virtuales en las que a lo mejor como tú y nosotros que tal vez lo hubiéramos pensado un poco antes te hubiéramos podido llevar un setting nosotros nos quedamos otros y te llevamos alimentos a ti y a nosotros y cenamos de manera virtual pues para la gente que no puede salir de su casa para que se enfermó para el que vive lejos el que ya sabes no puede dejar al perro y entonces no puede llevarlo a la casa del otro entonces se conectan de manera virtual y tienen una una experiencia culinaria o gastronómica a distancia ¿no? como últimamente ahora todo el mundo se conecta para pues para platicar ¿no? o para tomarse un vino o para un café o una cerveza pues lo mismo puede pasar con una cena ¿no? y lo mismo pues a lo mejor pides un rapi ¿no? del Sontory y te llega en tus bonitos toppers ¿no? mejor contratas un setting y haces que tu comida del Sontory se vea increíble en un plato de nosotros y tienes una experiencia de restaurante en tu casa y también tenemos también esto lo hemos visto porque empresas se han visto en la necesidad de que teníamos un desayuno o queremos que cada quien tenga que podamos compartir la mesa de forma virtual ¿no? entonces hemos tratado de incursionar más en esto de lo virtual y compartir la mesa compartir los alimentos de forma virtual ¿no? entonces está muy padre porque aunque no estés en el mismo lugar estás al mismo tiempo compartiendo lo mismo entonces sí fue mucho crear desde este punto tanto para despedidas de soltera baby showers desayunos empresariales corporativos hemos tenido muchísimas personas conectadas al mismo tiempo nosotros nos hemos encargado de toda la logística y la verdad tenemos muy buenos reviews la gente ha quedado muy contenta y es una forma de innovar y de cambiar ¿no? entonces sí estamos muy contentos con estas propuestas nuevas que hemos lanzado o por ejemplo si no quieres salir de tu casa y quieres una experiencia ahí porque te estás volviendo loco de aburrimiento y ya no quieres ver más Netflix pues a lo mejor te llevamos una experiencia gastronómica donde más o menos tú armas tu clase de cocina ahí y tienes tu setting y comes increíble o tienes un picnic en casa que la verdad nos quedan muy lindos y te llevamos todo el montaje de la mesa los cojines unas flores muy distintas a lo que hay ahorita en el mercado la verdad es que las flores están increíbles los alimentos igual buenísimos y el montaje pues lo hacemos tratamos de hacerlo algo especial y nuestra última experiencia es un cine en casa para la gente que o no sale al cine o no le gusta salir o quiere tener a lo mejor un plan romántico en su casa les llevamos un cine en casa nos queda también súper padre lo hemos puesto para diferentes programas de televisión artistas etcétera entonces la verdad estamos muy contentos porque ha tenido muy buenos resultados y la gente está muy contenta con este nuevo servicio y seguiremos como como lanzando más pero ahorita son las tres opciones que tenemos pues en circulación digamos la verdad es que por ejemplo nos han resultado mucho para regalos corporativos para cumpleaños ¿no? para aniversarios para ese día me casaba pero me dieron el anillo para propuestas de matrimonio hemos tenido como diferentes diferentes temáticas ¿no? entonces sí tratamos de adaptarlas oye eso está padrísimo o sea a ver a ver si entiendo a lo mejor este año mi esposa y yo cumplimos 20 años de casados y entonces este no vamos a hacer un fiestón o no loco pero a lo mejor yo sí puedo contratarlos ustedes me traen un setting para dos súper romántico acá increíble y entonces la pasamos increíble y además estoy entendiendo que ustedes también pueden proveer el servicio de los alimentos y entonces vivo una experiencia muy especial ya sea con dos personas o cuatro o cinco las que queramos a partir de trabajar todo el setting porque entonces digamos que no es la renta de equipo es como ustedes bien dicen el otorgar una experiencia sensorial que además ya vimos con Amanda Puente aquí amigos si quieren ver ese capítulo no se lo pierdan con Amanda Puente que nos habla precisamente de estas experiencias y aquí estamos viendo cómo reforzar esta temática me encanta creo que es una idea increíble y ahora me pregunto esto lo pueden hacer en Ciudad de México en Querétaro en Puebla en Veracruz en Quintana Roo o sea cuál es la cobertura que se tiene para este tipo de cosas por parte de sobre la mesa perdón perdón ahorita nada más tenemos cobertura en Ciudad de México algunos puntos del Estado de México y tenemos una sucursal en Querétaro entonces también pueden solicitar este servicio en nuestra sucursal Bajío y lo único que les pedimos es que sí sea con cuatro días de anticipación para poder enviarles todos los alimentos todo y que todo llegue en tiempo y forma perfecto la verdad es que si quieren meterse a nuestra página www.sobrelamesa.mx o a nuestro Instagram o Facebook que es arroba sobre la mesa renta ahí pueden ver el trabajo que hemos hecho y creo que les va a encantar me gustaría ya ir para haciendo un grab de todo esto que me comentaran según su experiencia en tantos eventos que ustedes han visto tanto corporativos como así de chiquitos como tal o sea ¿cuáles son las principales enseñanzas que ustedes han aprendido en su carrera en esta industria? ¿qué podrían recomendar y también que apliquen con ustedes? ¿cuáles serían tres digamos tips o enseñanzas muy importantes que se deben de tener cuando estás en el tema de eventos? yo creo que una que la hemos aplicado mucho es siempre estar buscando qué es lo que viene ¿no? o sea la verdad es que para nosotros nos ha funcionado mucho el tratar de ver qué es lo que va a seguir y eso es lo que muchas veces va marcando el camino de hacia dónde vas qué es lo que le puedes proponer a tus clientes qué es lo que les puedes ofrecer con qué de lo que ya tienes o con qué recursos que ya cuentas puedes llegar a eso entonces eso yo siento que es algo muy importante otra cuestión sería que que el cliente escuche y tú también ¿no? si el cliente tiene claridad en lo que desea es más fácil pero si no la tiene también es más fácil que él te escuche que tú captes toda su información y si no tienes exactamente lo que él quiere puedas reinterpretarlo porque a lo mejor llegan a un mejor resultado ¿no? el chiste es que ambas partes estén lo suficientemente abiertas a tener opciones y también a dejarte asesorar de ambos lados ¿no? si a lo mejor tú ofreces algo que a él no se le había ocurrido y le gusta mucho más que su idea original o a lo mejor tú necesitas adaptarte a lo que tiene muy claro porque seguramente tiene la razón ¿no? el chiste yo creo que es para ambas partes escuchar mucho sí y la tercera perdón y la tercera creo que también bueno otro tip que a nosotros nos ha funcionado mucho es estar en constante capacitación o sea el estar abierto a aprender más cosas el estar abierto a poder poder ver cuando nosotros ya sabíamos poner la mesa teníamos que saber bueno y ahora cómo podemos aprender un poco más de protocolo ahora cómo podemos aprender un poco más de diseño de interiores creo que eso va enriqueciendo más uno tus conocimientos dos tu vida y tres también se nota en tu trabajo te vuelve más profesional totalmente y creo que tocaste un tema que que no comentamos anteriormente pero es que todo este tema relacionado con el tener una mesa bien servida tiene mucho que ver con protocolo con cuáles son los cubiertos que se utilizan en qué momento del evento se utilizan de qué manera se utilizan y cómo se utilizan que en muchos casos la verdad es que el protocolo no se conoce al 100% por muchos de los clientes incluso y hay que explicarles bueno tenemos estas piezas que son para tal y tal momento y que de verdad hacen la gran diferencia porque cuando alguien conoce el protocolo o estás haciendo un evento para invitados de alto perfil que sí manejan el protocolo verdaderamente quedas como un rey cuando sigues todos estos temas que tienen que ver con el protocolo ¿no? entonces yo quisiera recapitular los tres tips que nos están dando o las tres enseñanzas la primera sería la innovación o sea qué sigue qué hay dónde está ser un threat hunter ser un cool hunter yo creo que ustedes sí lo son porque lo demuestran en todo lo que hacen de verdad lo segundo sería escuchar ¿no? escuchar y poder para poder retroalimentar de forma adecuada lo que nos está pidiendo el cliente a veces el cliente llega y tampoco sabe lo que quiere y tú funcionas como ese asesor que lo va a llevar hacia lo mejor para él y la tercera sería la capacitación ¿no? que ya nos comentaron en la cual a través de ella tú puedes ir mejorando y mejorando y mejorando y también haciendo una mejor selección de las piezas y de todo lo que tiene me encanta creo que este tema es importantísimo en eventos son de esos detalles que hacen que un evento sea absolutamente diferente a los demás cuando llegas a ese siguiente nivel cuando das ese extra que generalmente no estamos acostumbrados en muchas ocasiones porque no se los pedimos a los proveedores y solo ciertos proveedores como ustedes tienen esa visión de decir no esto va más allá esto va más allá esto es una experiencia no es solamente un servicio como tal muy bien pues muchísimas gracias quisiera terminar nuevamente que nos repitan cuáles son sus redes en donde están sus redes sociales su página y si nos pueden dar algún teléfono para que puedan comunicarse con ustedes también y conocer más de este tema que es el table styling claro que sí nuestra página de internet es www.sobrelamesa.mx nuestro instagram y nuestro facebook es arroba sobre la mesa renta y nuestro teléfono es el 55 85 63 53 19 perfecto pues muchísimas gracias de verdad enrique maricarmen por su tiempo por compartir con nosotros pues algo de lo que ustedes saben y que han manejado con mucho además con mucho cariño que lo hacen yo creo que cada cliente es para ustedes un reto nuevo y esa creatividad que han podido expresar y esa complementariedad que tienen creo que se ve muy bien reflejada en lo que hacen entonces yo los felicito porque de verdad de los proveedores que he conocido ustedes son de los top y este pues agradecerles el tiempo para que estar este día hoy compartiendo con toda la gente que ve Universo Expositor y ustedes amigos pues muchas gracias los invitamos a suscribirse al canal aquí en YouTube o bien si estás en podcast ya estamos en Apple estamos en Spotify estamos en Google Podcast y también vamos a subir esto en LinkedIn así es que pues nos da mucho gusto haber tenido esta experiencia el día de hoy y les agradecemos y los esperamos en otro episodio más de Universo Expositor gracias a todos gracias Enrique gracias muchas gracias bye y y Gracias por ver el video.